Ahora que el viento no se lleva a su techo, Cristina López se siente a resguardo en el asentamiento informal donde vive con su hijo. Fue el cambio total porque yo creo que no puede haber nada que se compare con eso, porque uno se da cuenta de que a partir de una casa sí empieza uno a cambiar su forma de vida. La vivienda es sencilla, pero para Cristina es un puerto seguro. Antes de mudarse a Los Hornos, este barrio del municipio de Moreno, en el oeste del área metropolitana de la capital argentina, Buenos Aires, vivían deambulando de un lugar a otro. Antes de llegar acá vivía en alquiler, después cuando me entregaron el terreno, el municipio me entregó el terreno, me hizo una casilla y como somos dos personas, mi hijo y yo, entonces me llevaba al viento, después anduve por casa de vecinos hasta que tuve mi propia casa. La casa es suya a través de un programa de construcción de viviendas de emergencia de la organización no gubernamental Techo, que en Los Hornos construyó 225 casillas de este tipo y en Argentina más de 11.000. Bueno, Techo es una organización de jóvenes voluntarios que en conjunto con vecinos y con comunidades viviendo en condiciones de derechos vulnerados, trabajamos para llevar adelante diferentes programas y proyectos que permitan generar desarrollo comunitario y participación para la mejora de la calidad de vida del asentamiento. Pero el derecho a la vivienda es apenas el primer paso de una lucha que para Cristina y sus vecinos recién comienza. En un relevamiento realizado en el año 2013 por la organización Techo en 1834, asentamientos informales de las principales ciudades argentinas, 95% de las familias no contaba con redes cloacales, 90% con agua corriente, sin contar con el más básico de todos los derechos, la seguridad sobre la tenencia de la tierra. Según ONU Habitat, casi un 80% de la población de América Latina y el Caribe, es decir, 468 millones de personas, viven áreas urbanas y de este porcentaje, 111 millones en tugurios. Bueno, de las cosas también que más hoy se reconocen en los asentamientos son familias que hoy no acceden a seguridad o a título de propiedad sobre la tierra en la que están viviendo, que es lo que permite tener, bueno, esta garantía de saber que no va a haber un desalojo, de poder mejorar la vivienda en la que se está, donde se vive, mejorar el espacio, obviamente el entorno también, pero eso muchas veces tiene que ver también con la misma titularidad que también excluye después a veces del servicio básico que a veces siempre llega, donde hay título de propiedad. El título o no, tal vez algo más básico que es la seguridad de la tenencia, es algo muy importante como por lo menos para generar esa oportunidad de empezar a buscar proyectos propios familiares o comunitarios desde esta garantía al espacio que ocupo. Cristina todavía no recibió el título de propiedad de su terreno de la municipalidad. Sin eso, es difícil acceder a otros servicios como agua y luz corriente. En realidad somos tratados como ciudadanos de segunda, esa es la realidad, es lo que nosotros sentimos en el barrio. Según María Cristina Cravinio, que dirige la maestría de estudios urbanos de la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina, el acceso al suelo es un instrumento clave en el derecho a la ciudad. Aquellos que no tienen acceso a la vivienda, ya sea estatal o por mercado, lo que suelen hacer es ocupar suelo, a veces público o privado, y eso genera muchos conflictos. En algunos casos conforman nuevos barrios que después finalmente el Estado los reconoce y a veces incluso les da el título de propiedad o los mejora, pero en otros casos llevan al desaloje y a expulsión. Eso es un tema muy recurrente en América Latina, uno de los principales conflictos urbanos. En las periferias de muchas ciudades latinoamericanas, grandes emprendimientos inmobiliarios han agravado la situación de acceso al suelo de los más pobres. A pocos kilómetros de los hornos, barrios cerrados como este encarecieron los terrenos más alejados de la ciudad. También vemos que como en casi todas las ciudades la periferia comienza a ser utilizada para emprendimientos inmobiliarios, para sectores altos, también hay como una especie de competencia por estos sectores de la periferia, que es donde se ubicaban los sectores populares, y entonces incluso zonas como que son inundadas, hoy con tecnología, son incorporados al mercado inmobiliario para sectores medios, medios altos. Con lo cual aparece como un juego de pinzas, son expulsados a los centros de la ciudad, en casi toda América Latina, y no se les permite vivir en la periferia. Factores que han contribuido a aumentar la desigualdad urbana y a intensificar los conflictos populares. Un derecho a la ciudad cada vez más lejos. Desde Buenos Aires, Argentina, Fabiana Fraisine, Claxo TV, para Agenda Igualdad. Traducido por Marie Arias